Un total de 10 equipos se encuentran disputando el segundo campeonato de Baby Football Vecinal organizado por la Municipalidad de Santo Domingo. Los partidos se disputan los martes y jueves a partir de las 7 de la tarde en la multicancha de la población Los Maitenes y el torneo tiene como objetivo principal promocionar el deporte a través de la participación de los vecinos de Santo Domingo. Es una buena iniciativa de la Municipalidad de Santo Domingo para que toda la gente se recree, haga deporte y salga de los vicios a veces que lo inducen a mal camino. Y la gente está muy entretenida y entusiasmada cada vez que se participa en este campeonato. Lo más atractivo de este campeonato vecinal es la participación de los vecinos de distintos sectores que involucran a sus familias en torno a la sana competencia. Esto tiene muy conformes a los organizadores que ven con buenos ojos la realización de este segundo campeonato de Baby Football Vecinal de Santo Domingo. Hoy día hemos hecho este campeonato donde participa una gran cantidad de juventud y además hasta la familia atrás, como podemos ver, hay una gran cantidad de público que está apoyando a estos jóvenes deportistas. Así que estoy muy contento, también un agradecimiento al consejo que ha apoyado este tipo de iniciativas que nos permiten dos cosas fundamentales dentro de mi gestión que es uno, el deporte, la recreación y la vida familiar. Así que muy contento. La corona se disputará en 16 fechas con la participación de 10 equipos representantes de distintos sectores poblacionales de la Comuna Parque. Avanzados seis partidos, la tabla de posiciones la lidera el equipo de los por si acaso, seguidos por los intocables. Creo que es bonito para que la gente se distraiga. Hay varias personas que juegan, que practican el deporte que es el Baby. Y sirve para mantenerse de forma, distraerse. Los niños acá aprenden, se motivan. Y creo que es una bonita iniciativa de la municipalidad. Yo pienso que es primordial que la municipalidad se encargue de ocupar el tiempo libre de los muchachos jóvenes en este momento. Porque es una manera de combatir el ocio, la droga y todos los males que quejan a nuestra juventud. Así que yo pienso que hay que felicitar a esta iniciativa de la municipalidad de Santo Domingo que este año y espero que siga siendo los próximos años. Y a medida que avanza el campeonato, los partidos se van haciendo más entretenidos con el apoyo creciente de la fanaticada que alienta sin descanso a sus equipos favoritos. Aunque todavía queda un buen tramo para saber quién se coronará campeón del segundo campeonato de Baby Football Vecinal de Santo Domingo.